Este sábado, rugby en vivo por la pantalla de Paris TV. Luján Rugby Club visita a Vicentinos con el sueño de seguir ganando para mantenerse en la categoría. Desde las 15.10, el rugby lo ves a través de la pantalla de Paris TV. Luján Rugby Club, Vicentinos, por el canal 32 y paristv.com.ar